He sido desgraciada, es algo por tu desgracia. Sé que has sido desgraciada. He visto muchas veces a punto de llorar detrás de la cortina. Te hemos sentado abajo, ¿no? En el horario de lo que haces, me habéis llegado de traja. Así que ya no vas a ver, te he dado cuenta más.